Había puesto yo por contrato que las personas que trabajaran conmigo no podían ser más guapas que yo y no me han hecho caso, así que estoy por pedir una indemnización. Dentro de esa cara, es más guapa por dentro. Hoy estoy torpe, pero de verdad me habéis entendido. ¡Sara Rubio, periodista! Bienvenida, Sara. Yo le he dicho hoy a Sara que bajara y que se sentara, porque ella todas las tardes vive en la redacción con sus compañeros qué ocurre cuando vosotros llamáis. Lo que se vive, yo cada vez que subo están todos llorando y yo digo, ¿qué ha pasado aquí que no me he enterado? Yo estoy muy emocionada porque es el primer programa que veo en directo, porque arriba es imposible. Arriba es un no parar del teléfono, es constante, es llamada tras llamada y es mágico. Lo que se lleva ahí arriba es mágico, no lo puedo describir de otra manera. Y lo que hemos escuchado antes, que se sienten súper agradecidos de entrar y de poder ayudar, se sienten privilegiados. Hazlo muy bien, muy bien, muy bien, porque con esa cara tan preciosa que tú tienes, es el último día que yo permito que tú te sientas en el pie.